Y ve mi amor, ven, acércate, no más y más Cameritas, 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 así, móvete Ven y ve contigo, cuando te agradezco de amor Ven y ve contigo, yo soy del otro cuerpo como los dos Ya no piensas más, me desató tu piel con mi cañón Ven y acércate, me llamo a tu cuerpo sencidor Y ve mi amor, ven, adicto, yo soy Acércate, me parece más Eso, cameritas, cameritas, así, móvete Ven y ve contigo, cuando te agradezco de amor Ven y ve contigo, yo soy del otro cuerpo como los dos Ya no piensas más, me desató tu piel con mi cañón Ven y acércate, me llamo a tu cuerpo sencidor Ven, 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 acércate y hagamos el amor Ven, 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 me llamo a tu cuerpo sencidor Ven y te necesito, sin ti lo suficiente Porque sin ti me puedo vivir Ven, 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 así que dejamos el amor Ven, 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 trajimos nuestro cuerpo sencidor Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo, porque sin ti te puedo vivir ¡Eso! ¡Vamos a un ira! ¡Sigue sincero! ¡Y volvete a verla! ¡Y volvete a verla! ¡Con más fuerza! ¡Sin llorar! Ven, 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 así que te acabas el amor Ven, 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 porque el monstruo puede poseer su amor Ven que te necesito, sin ti no soy el mismo, porque sin ti no puedo vivir Y ven, te llevo a ser que esté, de que soy, para ti y para el corazón ¡Creditas, caditas, caditas! ¡Eso! ¡Sin tú, caditas, sin tú, caditas! ¡Y volvamos! ¡Ahí no vas! ¡Chao, chao, nos vemos!